Vamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Los 32 asaltos a cuentavientes que se han registrado en lo que va del presente año han dejado un saldo de 4 muertos y 7 heridos, todos con arma de fuego. Los delincuentes han logrado un botín superior a los 4 millones de pesos en Puebla. Oleaje de 1.5 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora prevén autoridades de protección civil y el Servicio Meteorológico Nacional en las costas de Oaxaca debido al desprendimiento nuboso de la tormenta tropical Adrián ubicada en el Océano Pacífico. Y finalmente un pescador fue devorado por un lagarto de 3 metros en la zona rural del municipio de Balacán, a unos 200 kilómetros de Villahermosa, Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Cinco de la tarde ya con 31.